Hola, buenos días. Soy Celia Miravalles, abogada del portal de internet agroneuscastillayleon.com. Hoy vamos a hablar del retraso de fincas colindantes. El retraso de fincas colindantes es el derecho a adquirir la finca con preferencia a otro y por tanto colocarse con las mismas condiciones y precios en el lugar del que las había adquirido por compra o de acción en pago. Tienen este derecho los colindantes de fincas, los arrendatarios y los copropietarios. Hoy vamos a hablar del retraso de colindantes. Existen dos situaciones que permiten a un agricultor ejercitar este derecho de retraso de fincas colindantes. La primera es cuando el colindante quiere salir al retraso, tiene la condición de explotación prioritaria. En este caso se aplica la ley 19.95 de modernización de explotaciones agrarias. Los requisitos necesarios son fundamentalmente tener el colindante la condición de explotación prioritaria. Debe tratarse de una finca rústica con una superficie inferior al doble de la unidad mínima de cultivo. El plazo para salir al retraso en este caso es de un año desde la inscripción en el registro de la propiedad, salvo que antes el vendedor lo hubiera notificado fehacientemente a los propietarios colindantes. En este caso el plazo para ejercitarlo serían 60 días desde que se recibió esta notificación. El que adquiere la finca tiene la obligación de no venderla en el plazo de 6 años y tiene que pagar al comprador tanto el precio de la venta como todos los gastos que ha realizado de registro, de notario, de impuesto de transmisiones, así como cualquier otro pago legítimo o gasto útil y necesario hecho en la cosa vendida. La segunda situación que permite a un colindante salir al retracto es cuando la parcela que se vende es inferior a una hectárea. En este caso tenemos que aplicar el código civil, el artículo 1523 y siguientes. El colindante en este caso no es necesario que tenga la condición de explotación prioritaria, pero las fincas tienen que ser inferior a una hectárea y no tienen que estar separadas por arroyos, acequias, barrancos, caminos u otras servidumbres. El plazo para salir al retracto es de nueve días desde la inscripción en el registro de la propiedad o en su defecto desde que tuvo conocimiento el colindante. Y al igual que en el caso anterior tiene que abonar al vendedor, vamos al comprador en este caso, tanto el precio de la venta como los gastos de notario, registro, impuesto de transmisiones y cualquier otro gasto necesario y útil realizado en la cosa. Si tenéis cualquier duda respecto al retrato de fincas colindantes u otro tema jurídico de derecho agrario podéis visitarnos en nuestra página web www.agroneuscastilleleon.com o enviarnos vuestra consulta al siguiente correo electrónico asesoría.jurídica.agroneuscastilleleon.com ¡Gracias! ¡Gracias!